El diputado Gonzalo Pedro Antonio del Cerro. Este debate ha girado sustancialmente sobre varios ejes. Algunos han sido intensamente tratados y otros escasamente profundizados, aunque sí tratados. El aborto como problema de salud pública ha sido tratado. Las mujeres abortan. Ninguna sociedad del mundo, ni las más modernas ni las más antiguas de las cuales se tiene conocimiento, no han abortado. De manera tal, la ciencia tampoco explica el aborto. Ninguna de las ciencias explica el aborto. Ni la biología, ni la medicina, ni la sociología. El aborto no lo explica ninguna parcialmente. Solamente sabemos que hay algunas mujeres que quieren tener familia y otras mujeres que no quieren tener familia. Y cuando uno explica cuál es la razón, la razón aparece como un deseo. Deseo de ser madre, deseo de tener un hijo, deseo de querer, deseo de amar. El embarazo es una erotología. Es algo que está ligado al amor. No es algo que esté ligado a ninguna biología. La biología es interminable. Hoy explicamos las cosas por intermedio de una célula, después por una molécula, después será por un gen, después será por las proteínas, y después será por los aminoácidos o las bases que constituyen las proteínas. Esto, señor, es interminable. Cuando el debate se exaspera y se lleva esos límites, como cuando se habla de vida. ¿De qué vida hablamos? ¿De vida biológica? Tenemos que seguir todos esos caminos. ¿Queremos hablar de vida natural? ¿Cuál es la vida natural, señor? La naturaleza es el castigo, como está en la Argentina, porque pareciera que acá la naturaleza es lo que se castiga. Porque no es la naturaleza la que estamos castigando. Lo que nos castiga es el poder, señor. Acá hay una estrecha ligazón entre aborto, ley y poder. El poder político es el que generó los proyectos de ley y el que genera los proyectos de ley. Los proyectos de ley que son punitivos y los proyectos de ley que son liberadores. La ley de 1921 es una ley punitiva. No nos debemos decir que regula el aborto y que da lugar a ciertos abortos y por eso tuvo algún grado de progresividad. Esa es una ley punitiva. Y si no le derogamos una ley punitiva, estamos del lado del poder. Pero ¿de qué lado del poder hay que estar? Porque tenemos que estar del lado del poder para generar libertad o del lado del poder para generar opresión. Porque lo que está generando este poder es opresión. Opresión sobre las mujeres. Ese es el tema. Básicamente las mujeres. Porque a los hombres lo dejan relativamente liberado. Y este es un problema político, de biopolítica. Acá se regulan las poblaciones. Pero las poblaciones de obedientes en este país. Las poblaciones de obedientes o las poblaciones de que quieren libertades. Los que sean obedientes van a ser reconocidos. Los que quieren libertades no. Van a ser tratados injustamente. Van a ser libertos. Las mujeres van a ser libertas. Antes le decían brujas. Le dijeron hechiceras. Ahora le dicen que son libertas. Que no pueden disponer de su cuerpo. No nos engañemos. Acá con dos demandas que están surgiendo. Una es un Estado. El mismo grupo que genera el Estado es el grupo que no se cansa de decir, por otro lado, que el Estado es sobreabundante. ¿Cómo vamos a solucionar esa contradicción? ¿La vamos a solucionar de alguna manera? ¿O vamos a reivindicar un Estado que no existe? Porque el Estado que protege, el Estado que dice eso, el Estado que acompaña, no existe. Hay que crearlo. Hay que invertir. Hay que generar presupuesto. Ese no es un gasto. Veremos si no es un gasto. Vamos a esperar el manejo que se hace del presupuesto. Acá hay algunas denuncias que hay que salir a levantarlas. Y por otro lado, esta ley procura la oscuridad. No hay estadísticas. Acá hemos negado la palabra de los ministros. Hemos negado la palabra de todo el mundo. ¿Con qué libertad que la hemos negado? Como si tuviéramos algún elemento concreto para negarla. Porque nadie ha presentado estadísticas más concretas que los ministros. Algunos simplemente dicen que es imaginaria. Las 44.000 mujeres que están internadas por año y las muertes no son imaginarias. Y si 44.000 nos parece poco, ¿cuántas tenemos que esperar que se internen por complicaciones, por embarazos mal realizados? ¿Tenemos que esperar más o tenemos que esperar más muertes? ¿Eso es lo que nos prometen? ¿Esperar más muertes? ¿Esperar más internaciones? No, señor. Pero tampoco tenemos que negar alguna cuestión. Acá se nombra mucho la educación. Los que creemos que con la educación vamos a resolver esta cuestión, vamos a tardar mucho. Pero hay que saber también que la educación en la Argentina y la educación sexual no va a ser libremente dada. Por más que la sancionemos. Por más que la sancionemos. Hay poderes que no les interesa que haya educación sexual. Hay poderes que no les interesa que los niños reciban educación sexual. Por más que lo marquemos en una ley. Ya lo sabemos desde 1958 quién se movilizó. Porque hay una educación religiosa. Porque se termina una educación laica en la nación. En 1958, señor. Después, cada vez que hubo un problema de estos, sabemos quiénes se movilizaron. En ese momento solamente. Pero la verdad la ocultan. La verdad de las cifras estadísticas la ocultan. Porque esta ley es la que permite, señor, que la verdad esté oculta. Solamente puede existir la verdad revelada. ¿Quién sabe quién nos va a dar la verdad revelada? Vamos a tener que ir algún día de la semana particularmente a escuchar una verdad revelada. Si no, no podemos acceder a la verdad de los hombres. Para acceder a la verdad de los hombres debemos derogar estas leyes que ocultan la verdad. Debemos derogarla. Y no es verdad que el proyecto presentado sea ilimitado. No es verdad que no tenga límites. Tiene claros límites. Y tenemos que confiar en nuestros constitucionalistas. Porque todos, muchos constitucionalistas que se expresaron acá, dijeron que esta ley no era una ley que sea en este momento respetable porque no tiene ninguna validez. No hay una policía ginecológica, ni una policía obstétrica, ni nadie que denuncie ni que cumple con esta ley. Todos aquellos que defienden esta ley tendrían que haber creado esas instituciones. No las crearon, porque saben que la ley está nada más que para atemorizar, no para ser cumplida. Es una ley del poder para atemorizar. Nada más que eso es y no es otra cosa. Y la próxima ley que se propone no es una ley que deja irrestrictas las libertades y que llega a cualquier escándalo. De ninguna manera es una ley que va a permitir la libertad de las mujeres sobre su propio cuerpo. Dejar de ser esclavas del poder, dejar de ser esclavas del poder porque el poder quiere por sobre todas las cosas a ellas para que haya una biopolítica, para que puedan regular las poblaciones, para que puedan regular por sobre todas las cosas la obediencia a todas las cosas. Nada más, señor. Gracias.